Munani, en castellano significa quiero bailar, qué bonito término, término quechua, tuzuita Munani, quiero bailar, en este caso van a bailar la diablada muleña, suelta la música maestro y enseguida viene Brisas del Perú y luego Ángeles Santos de la Puntura Puebla de México, de la décima sexta y veinte victoria de la Policía Nacional 1 ¡Aran paso a paso! ¡Alcorte Campeones! ¡Aran paso a paso! ¡El Sáquina Sopa! ¡Campión del campeón en los truncitos! ¡Solidios especiales! ¡El segundo listo del interior! ¡El Alonso! ¡Campo! 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 Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. El saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Y el saludo de Tuzuita Murari en el escenario, Diablada Puneya. Las hermosas danzas del alpiniano, en esta ocasión con la hermosa diablada pineña. A continuación vamos a presentar en el escenario...